21 de septiembre, Día del Trabajador Radial en todo el país. La tradición señalaba que este día, todas las emisoras detenían sus actividades normales, quedando sólo una radio de turno, ocasión que ocupaban los trabajadores radiales para celebrar junto a sus familias esta fecha tan importante para ellos. Esa tradición se ha perdido y algunas emisoras se reúnen para hacer recuerdos de lo acontecido en el año. En la radio 97.1 se encontraba sólo su director Edmundo Manríquez, porque el resto de los 14 trabajadores gozaban de un día de descanso. Manríquez señaló que el año pasado celebró junto a sus dirigidos y que en esta ocasión se les dio libertad de acción. Le consultamos desde cuándo funcionan y cuál sería la diferencia con las otras emisoras de Arica. Tenemos la suerte de poder transmitir las noticias que mucha gente no puede ver a través del canal, las escucha a través de nuestra emisora. Tenemos un año y medio al aire, importante consignarlo, con una línea ochentera. Queremos, sí, no sé, mencionar quizás que por ser una radio local quizás la gente no nos favorece mucho, lo que yo considero que está bastante mal en nuestra ciudad. Escuchan muchas radios de Santiago, queremos hacer una campaña por ahí de poder promocionar las radios locales. Así que ya saben, si quieren escuchar una emisora con la mejor música de los 80, ahí está 97.1. Los trabajadores de Radio Universidad de Tarapacá se reunieron en el Complejo Turístico de la Caja de Compensación Los Andes. El presidente de la ARCHI, Ricardo Castillo, envió el saludo correspondiente a todos los radiales de Arica. Quiero aprovechar esta instancia para hacer llegar un más cálido y afectuoso saludo a todos y cada uno de los trabajadores radiales que seguramente están también celebrando este día con mucha alegría y satisfacción. Un abrazo grande. La Asociación de Radiodifusiones de Chile siempre está preocupada por el desarrollo de la radiotelefonía en nuestro país. Así que un abrazo grande. Alfredo Loreto, uno de los más antiguos radiocontroladores de nuestra ciudad, también hizo sus recuerdos. Yo llevo ya 34 años en esto de la radio. Comencé en la década del 70 y me mantengo vigente hasta el día de hoy. En cuanto a radiocontroladores, la conocida Hilda Silva es una de las más experimentadas en el rubro. ¿En qué radios has trabajado? Radio Catísima en Arica, en Radio Chilena en Santiago, Radio Tierra en Santiago, Radio Colondrina en Arica y también ahora la UTA, la radio de la Universidad de Taravacá. Con la llegada de la primavera, los radiales siguen dando vida a las noticias, a la entretención y la cultura. Es que la radio nunca va a morir y siempre seguirá siendo la compañía inseparable de las dueñas de casa.